En los últimos ocho años, los latinos han fundado el 52% de los negocios en los Estados Unidos. Uno de los estados que refleja el mayor índice de crecimiento es California, por su amplio campo en las inversiones, área que lo tienen claro los miembros de la Cámara de Comercio Metropolitana Hispana de Los Ángeles, quienes a través de la cooperación del gobierno estadounidense han buscado apoyar a este sector. Lo importante, no puedo decir maravilloso de California, no solo es que es un estado santuario, sino que a través de los años ha tratado de apoyar a esos migrantes con o sin documentos para que logren salir y logren establecer sus economías. Cámara de Comercio aprendió de que estos migrantes que proceden de toda América Latina necesitan ese apoyo, pero también lo necesitan de mano a mano con sus países y Cámara de Comercio Metropolitana lo está haciendo. Ha celebrado acuerdos con casi todos los países de América Latina para ver de qué manera nosotros podemos apoyarlos en ambos lados, llevar sus productos para su país y traer los productos que ellos están produciendo para California. El trabajo también se ha centralizado en los países del Triángulo Norte, pues con esto se busca ampliar la oportunidad de nuevos empleos y apoyar a quienes tienen negocios y así evitar que más centroamericanos decidan emprender el viaje de manera ilegal. Las inversiones que ha hecho el gobierno federal norteamericano y ahora la figura es a través de ONGs, pero ONGs que nosotros mismos estamos ayudando a fundar en cada país. Y no va a ser, digamos, un proyecto específico de granos y comestibles, no. Esto va a depender de las áreas. Donde nosotros nos vamos a enfatizar es en las áreas marginadas de estos países y especialmente donde salen mucho más migrantes hasta Estados Unidos. Y estos proyectos van a ser con base en lo que ellos desarrollan, sea en la agricultura, sea en la industria, sea en la artesanía. Estos proyectos los van a incentivar y le van a poner el valor agregado a los productos para que puedan ser exportados a Estados Unidos y así lograr un margen de ganancias mucho más amplio. Informo Ernesto Cornejo para la Red de Noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California.